Este lunes el Comité por la Libertad de Kenia Hernández protestó fuera de la Secretaría de Gobernación para exigir la pronta libertad de la activista. Que es pedir la liberación de Kenia Hernández, que es una activista del Estado de Guerrero, que es defensora de derechos por la libertad de presos políticos, que es defensora de mujeres que sufren violencia o que han sufrido violencia, que ha estado también acompañando diversos casos de feminicidio en la montaña de Guerrero. Entonces, pues estamos aquí para ver si se puede llegar al diálogo con el Secretario de Gobernación. La organización realiza protestas continuamente debido a la falta de justicia para la activista, quien fue detenida al protestar por la libertad de los presos políticos del Estado de Guerrero. Desde que Kenia está en prisión, que son más de dos años que hemos estado tocando las puertas aquí de Secretaría de Gobernación, para poder llegar a algún acuerdo más político con las autoridades, justo porque sabemos que la prisión de Kenia obedece a una causa política, que finalmente la mantienen presa con la intención de mandar el mensaje de un castigo ejemplar a las personas que protestan. Ante la no la atención por parte de las autoridades, la colectiva ha realizado diferentes actividades pacíficas como un símbolo de que la lucha sigue. Bueno, finalmente esas acciones como estas, como la del mural, acciones incluso también como estas, de estar a lo mejor en algún espacio protestando, de estacionarnos en un lugar a protestar, pues es más para visibilizar, para recordar también al Estado que seguimos aquí, o sea que no nos hemos rendido, que seguimos buscando la libertad de Kenia. Amigos del Comité por la Libertad de Kenia Hernández esperan no ser ignorados como en otras ocasiones. Nos reciben, se llega a alguno que otro acuerdo no tan claro, pero no se vuelve a dar seguimiento, no hay nuevamente diálogo, no nos vuelven a recibir. Entonces más bien es ahorita como insistir una vez más aquí en Secretaría de Gobernación y ver que de esta acción sí haya una respuesta más adelante, no como todas las demás que se han quedado estancadas. Reportó Andrea Ceseña. Gracias. 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 Gracias.